Bueno, esta vela la ponemos en señal de respeto a todas las energías que hay en este lugar. Bueno, pues comenzamos la investigación. Hay que decidirlo a lo grande. Pedro, ¿tú dónde irías esta noche? ¿Ves los ve yo? Que yo no estoy mintiendo, ¿vale? Mira tú los ve yo. Es que cuando la... Vamos a entrar por la puerta principal. Hoy lo único que tenemos a nuestro favor es que casi la luna está llena y podemos ver. Me gustaría escuchar una puerta o una ventana. No, vení conmigo alguien, Diego. Y hombre, yo solo por ahí medio, venga. No, 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 no. Te doy luz. Ven conmigo. No, no, aquí nos quedamos los tres. No, no, no. Venga. ¿Y yo? Yo sé que a Pedro le hace mucha gracia, pero quiero que conozca a la iglesia. Vámonos. Buenas noches a todas las armas que habitan en este lugar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Habéis que como había algo con nosotros ahí? No, 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 no. ¿Podéis ir? ¿Habéis abrir una puerta con un golpe fuerte? Yo también quedé aquí sin saber qué. Espérate. Casi 50 años tiene. Esto es hasta mal de impresión. Es que no hay por donde subí ahora. ¿Ahí puede subir ahí arriba? No, esto es aquí, hombre. ¿Cómo va a subir con la iglesia? No, que si se puede subir ahí arriba. Ahí arriba yo no subí.